no me miréis así ya sé que estoy guapo estoy muy guapo y no es no son por las ojeras de no haber dormido no no es porque mira lo que yo mira hay cosas malitas mira mira uy uy cuidado que no se mire esto es mira una camiseta oficial con el loguito este clásico de hobby consolas since 1991 verdad y es que como estamos de celebración por el 30 aniversario de hobby consolas pues hemos aprovechado para lanzar la tienda oficial de hobby consolas en la cual pues vais a poder conseguir pues merchandising para poneros guapos pues para cualquier ocasión esto te sirve para un bautizo como como te sirve pues para salir por ahí para irte a la playa verdad si amigos este es uno de los modelos que tenemos en esta en esta tienda oficial de hobby consolas pero por ejemplo para rollo camiseta pues también tenemos esta que es pues este rollito así más rollo baseball verdad con el logo también clásico con las mangas así en rojo y esto en blanco pero podéis elegir el color también si entráis en la tienda podéis elegir el color de fondo para la camiseta mira que bien dobló las camisetas es que soy del vesca muy bien pues podéis elegir el color que queráis también tenemos una camiseta con este loguito también de nacido para jugar por cierto podéis elegir que ponga nacido o nacida para jugar pues según lo que seáis cada uno y cada uno de estos el modelo camiseta de este estilo o de este estilo con el corte más clásico vale 19,90 euros pero también con este logo podéis encontrar la sudadera también sudadera pues para hombre ya para el verano igual no pero oye pero si os vais al campo y de esto que refresca por la noche verdad pues podéis tener la sudadera con vuestra capuchita y tal para que seáis un superhéroe 36,95 valen las sudaderas que también están disponibles ya en la tienda y por último pues si hoy se habéis tenido un retoño verdad se habéis tenido un bebé pues mira pues también podéis tener estos bodys también de nuevo podéis elegir que ponga nacido o nacida se puede elegir el color y tal nacido o nacida para jugar y también por 19,90 tenéis estos bodys que se pueden comprar también ahí no tenemos pañales todavía a juego pero todo se andará están muy atentos a la tienda oficial de hobby consolas porque iremos añadiendo nuevos modelos vale tenemos ya algunos hay pensados muy chulos a lo mejor en uno de ellos pues decimos quién es yen va hasta saber